Hola amigas, amigos, pequeños, grandes de la Comunidad del Bosque. Bueno, aquí estoy ahora para una segunda clase de ballet, motivada para que ustedes también la puedan ver en casa. Comenzamos. Hemos trabajado la primera posición y la segunda posición. Ahora vamos a trabajar solamente un poquito, pero muy pequeño, de calentamiento. Vamos a mover los brazos para que no nos encuentre tan frío todo este movimiento. Arriba, abajo, subo una pierna, subo la otra, muevo los pies hacia adentro, hacia afuera. Los dos, ustedes repiten ocho veces por lo menos cada movimiento. Vamos de lado a lado, de lado a lado. También repite las veces que sea necesario. Ahora vamos a hacer una pequeña coreografía, ¿ya? Vamos a sacar la pierna hacia el lado y vamos a ir moviendo todo el cuerpo hasta la punta del pie. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos adelante. Repetimos en cuarta. Subo el relevé, giro. Y giro hacia el otro lado. Y quedamos. Vamos hacia allá. Cuarta igual. Y un pequeño por debajo. Vamos a repetir. Y... Un pequeño por debajo. Un pequeño por debajo. Vamos a ver. Un pequeño por debajo. Y... Un pequeño por debajo. No se olviden que todos los movimientos tienen que ser fluidos y vamos a bajar y vamos a hacer una elongación. Vamos a tocar la punta de los dedos y vamos a suavizarlos. Las veces que ustedes lo encuentren lo sientan necesario para no tener dolores. Quedamos hasta acá, punta flex, las veces que ustedes encuentren necesario y nos vamos a ver en una tercera oportunidad para continuar estas clases para que se entretengan en sus casas. Les doy las gracias y estamos en contacto. Muchos cariños.